su menor la directa no y si 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 si, 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 si vale, perfecto aportamos 1094 visualizaciones y 92 y 72 seguidores vale un segundo que ponga esto arriba hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo directo de spiderman marvel spiderman seguimos donde lo dejamos de acuerdo, aquí lo tenéis se me había olvidado Se me había olvidado que tenemos que subir Los DLC del Marvel Spiderman A ver, voy a ver que el volumen Este bien, lo subo un poquito Porque lo bajé con el Animal Crossing Bueno, cuando hice el directo de Animal Crossing Bueno, que fue ayer Fue ayer, de acuerdo El de Pascua Lo bajé ayer en la despedida, vale Lo subo ahora 43, si alguien me lo puede confirmar Si no, lo confirmo aquí Vale, me meto aquí Me voy a meter en Twitch Lo confirmo de vosotros Ah, mira, lo habíamos dejado aquí Un segundo Que, bueno Que se me había olvidado Que lo dejé ahí Twitch, aquí Debería de tenerlo Ahora, cada vez que me meto En Google Me pide aceptar unos términos Que me tocan mucho Los execute ¿Vale? ¿Pongo execute? Los execute ¿Vale? ¿Pongo execute? A ver No, no, no Atrás, atrás, atrás ¿Vale? Se me escucha bien El juego Claro, tengo que ver si el juego Se escucha también A ver Me voy a silenciar Porque si no, no Yo creo que se escucha bien En el juego Pero podemos meterle Un puntito más De hecho Meterle un puntito más Aquí ¿Vale? Nosotros nos bajamos El volumen aquí En los cascos Bueno, vamos a jugar Lo dejamos Para vencer a Electro Ah, sí Vale Misiones nuevas Ah, vale Tenemos que hacer esta ¿Vale? Que nos dan 1500 puntos de experiencia Y ahí A lo mejor podemos hasta esquivar Me voy a quitar un momento ¿Vale? Aquí Y veis Son 25.000 puntos de experiencia Tengo 15.995 Bueno Y ya que estamos Pues Las marcas ¿De acuerdo? Capitán del cielo ¿Vale? De 5.000 Tengo 3.201 De esto Esto no sé No sé si Si en algún momento Está aumentando ¿Vale? Termina en 24 ¿Vale? Los últimos números Son 24 Luego tenemos aquí 738 Que eso Se puede hacer En media horita En una zona ¿Vale? A ver Esta Esta se puede hacer En media hora Siempre en una zona ¿Vale? En zona de mapa ¿Vale? Siempre en una zona Que esté limpia Por ejemplo Aquí O sea Os ponéis Aquí Os ponéis desde aquí Hasta Y lo hacéis hasta aquí ¿De acuerdo? Hasta aquí Una Porque Como veis Están todos El distrito Está al 100% Pero este está Al 98% Y bueno Este también Este lo podía hacer Porque no Pero por ejemplo A ver Este distrito Que a lo mejor Como le falta Los delitos de preso Y los de Sable A lo mejor La radio de Spiderman Intercepta Una emisión Para Para las misiones Y a lo mejor Eso es corta ¿Vale? Pero también Hay que tener en cuenta Los enemigos Que están apostados En edificios Y todo eso Vale Marcas Bueno Las esquivas ¿No? Las esquivas Son Tengo 3.968 Dejadme esquivar Dos veces más Para tener 3.970 ¿Vale? Esto Esto Son 150 Y tengo 108 Esto es Goleada Tira 500 enemigos De edificios Y este Y este es El de Lanza 250 enemigos Con contacto Pero esto es Nivel 2 ¿Vale? Esto es Nivel 2 Después serán 500 enemigos En el nivel 3 Dejadme esquivar Un par de veces ¿De acuerdo? Que enternecedor Electro Se nota Que has crecido Como persona En la cárcel Fallaste Fallaste Ahora tienes Que ¿Sabes qué? Olvida lo que he dicho Vale Necesito que me ataque Y esclar Dos veces Perfecto Vale Perfecto ¿No? A ver Porque yo necesito Hacer La Perfecto Termino 1969 Gravedad Baja Solo pido Dos Vale Eso no sé Yo si Si ha Contado Vale Termino 1970 Vale Pues ahora ¿Vais? Ahí estoy Haciendo Catapulta Vale 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 No sé ¿Dónde está? Vale No Eso no ha sido Esquiva perfecta Pero Tampoco Es que Estoy intentando Espiar una posición buena Vale Hay que Mierda Vale Hay que Intentar Intestarlo ¿No? Mierda Me ha dado Hay que irse aquí arriba Imposible que me dé Bueno Bueno A ver Usa Para aturdir De conmoción Las eléctricas Vale Vale ¿Qué? Por fin Ya puedo Acercarme Vale Creo que podría dañarle Si disparo te la arañas al transforcador Vale Te la daña Vale ¡Te toca, Valtur! ¡Eh, Adrian! ¡Soy yo, Spiderman! ¡Pero que ladras! ¡Nadie pilla nunca mis chistes! ¡Nuestra enemistad acaba esta noche! Y supongo que será... ¡Enemistad? ¡Pero si yo creía que nos llevábamos bien! ¡Pero pensaba que éramos coleguillas! Vale 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 ¡Hala, haga! ¡Ah, vale! ¡Porque se lo vamos a hacer! ¡Han venido potra! ¡Vale! 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 Podría, 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 podría curarme mi mirada! ¡Spiderman! ¡Te destruiré! Un segundo, ¿vale? Siento cortar la acción así, pero... ¡Me cago en la puta, tío! Tengo que... Tengo que... Poner esto más grande... Ponerlo hacia la izquierda... ¡Para! ¡Lo has pillado! ¡Pillaste el chiste! Estoy tan contento que casi dejo de pelear! ¡Casi! ¡Casi! ¡Uy, casi! ¡La verdad! ¡Preferiría que hubieseis trabajado solos! ¿Para aquí? ¡No! ¡Sí! Es increíble lo que se consigue con trabajo el equipo, ¿eh? ¡Hostia! Contamos con el vigor de la juventud y la sabiduría de la experiencia. Vaya. Y ahora es... Como agua y aceite, sí, claro. No me ha dejado esquivar. ¿Esto es? Seguramente ahora vendrá otro. Creo que tienes así tu sitio más abierto. Vale, ahora es. Vale, remate. ¿No es un remate? Vale, ¿de dónde tengo que...? Vale, vale. Vale, hay que darle... Vale. Un momento. Un momento. Un momento en un... Ah, hay que parar, hay que parar, hay que parar. Vale. Vale. Un emotivo, nada más. ¡Mierda! Me matan, me matan, me matan, me matan, me matan. Está... 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 Está complicado. Ninguno. ¡Spiderman! ¡Te destruiré! Vale, esto es el ajal, tú. ¿Lo has pillado? ¡Pillate el chiste! Estoy tan contento que casi dejo de pelear. ¡Casi! La verdad, preferiría que hubieseis trabajado solos. ¿Dónde estaré? Es increíble lo que se consigue con trabajo el equipo, ¿eh? Contamos con el vigor de la juventud y la sabiduría de la experiencia. Como agua y aceite. Sí, claro. Mira. Vale. Tengo sed. Vale. ¡Ha tenido potra! Bueno, si quiere fijar eso, vale. Vale. Remate, 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 remate. Ni se has acercado, Max. Como de costumbre. ¿De dónde coge la energía? Vale. ¿De dónde coge la energía? Esta es la mía. Vale, 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 vale. Vale, vale. Puedo. Serás mío la próxima vez. Para aquí. Ah, vale. Vale, vale. Puedo ir de uno a otro. Tengo que recuperar el aliento. Siga todo, Electro. Mierda. Perdón. Vale. Sin problema. Vale, aquí, ¿no? Vale, aquí. Perfecto, vale. No, 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 no. Vale, estaba por ahí con nosotros, vale. Vale, ahora... Vale, ahora... Vale, perfecto. ¿De al lado? ¿En algún momento? ¿En el círculo? Vale, muy lento. Vale, muy lento. Vale, bueno, por lo menos el punto de control desde aquí. Muy bonito. Lo veo muy lento, ¿vale? Vale. 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 valorando la situación correctamente a ver quiero vale ahora como de costumbre y dónde está sólo estoy jugando contigo verdad fallaste fallaste ahora tienes que sabes que olvida lo que he dicho me voy a curar un poquito estoy súper 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 cancetrao y con cuidado vale tenemos que rematar Terremoto, terremoto Con ese El buigre fuera Hombre, podían dispararle a las alas A ver como esta chispas A ver chispas Ya me has pillado al viejo Pero yo voy a darte lo tuyo Confianza me gusta No es razonable ni esta justificada Pero la tienes bien por ti Vale, creo que estoy muy lejos Vale, aquí, ¿no? Perfecto Le damos la del tigre Tiempo justo, eh Yo le hechare un poquito mas ¿Que ocurre? El electro está conectado a tierra Spiderman, supongo Si realmente te importase esta ciudad Estarías ayudándome a exponer a Osborn Como el criminal que es ¿Matando a inocentes? Hubiese restaurado el orden Estas mal, necesitas ayuda Tengo toda la ayuda que necesito Y no parare hasta que Norman tenga lo que se merece No me gusta nada cuando se alian Tengo que recuperar... El aliento Estas jodido, eh Estas jodido, eh Vale, esto es perfecto para aprovechar Si todo se ve bien A ver... Es que yo... Aquí estoy metiendo el ratón Creo, eh Creo que estoy metiendo el ratón Aquí está ahorita seguro Vale, no se si... ¿Que hora? Vaya Se ha quedado... Dormir Siguiendo el ratón Completo... 5000 puntos de experiencia Informaré a Yuri Bueno... Vamos a ver... Yuri... Volturi y Electro han caído Quedan 4 Lo he visto También he visto que ha explotado una azotea en Times Square No estará relacionado, ¿no? No se te escapa una Era la base de operaciones de Octavius Está usando a los villanos para destruir a Oscorp Volturi y Electro iban a por las centrales de energía Scorpion va por el tratamiento de aguas No se lo que planea Reino, pero tiene que ver con la costa Me vale para empezar ¿Entonces vas a por Scorpion? Si La ciudad ya está en límite Si perdemos el agua potable no nos recuperaremos Te avisaré cuando haya algún avance Me parece bien Vale Por abajo Por abajo podría recortarlo más Vale, misiones, vale, si Si Podemos para las calles envenenadas Pero a ver Las marcas es lo que me interesa A ver Esto es terminado en 24 Sigue siendo 24 Sigue siendo 24 3.208 742 742 8 Nada Esquiveis perfecto Cuadromino Un autobús Incidente en cuento cerca de Lonaker Cambio Vale, para Estos 100 misiones Es de Danzas de enemigos Realmente 20 Golpes aéreos A ver A ver A ver Cómo está más Eso te iba a preguntar Estoy bien Pero tú y Mei Estéis en medio de todo esto Estamos hasta arriba Pero la gente Necesita ayuda Y prefiero hacer algo En vez de esperar a que otros Arreglen las cosas ¿Sabes? Vale Sí, ya lo he dicho Asegúrate de protegerte Con máscara igual Y descansa de vez en cuando Con máscara igual Y el doble para mí Es imposible Que esa mujer descanse un poco Si no quiere Pero arena se pueda Gracias Recuerdos para mí Cuidaos Vale, 20 golpes aéreos Vale, un segundo Joder Lo de la pistola Es lo que más Mierda me da Tío Vale A ver Ese Ese tiene alto Vale, a ver 18 Y vale 1 Vale 2 Y 3 Vale Vale Es Aquí Es Aquí Y para abajo Aquí Y para abajo Aquí Vale Y de marcas A lo mejor Esa Ya la hicimos Esa marca Ya la hicimos Esta Esta Y Hemos hecho Cuatro Tiene perfecto Ahora 3 Fichas más Incluso más que antes Claro Vale 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 Aquí arriba Volamos Vale, capítulo Vale, aquí Impulso puntual Aquí Aquí Yo voy pegando Impulso No hay que tirar enemigos No hay que tirar enemigos No hay que tirar enemigos Un tiro en la cabeza Al fin Buenas noticias Con la décima detención Una paliza gratis Fuera Fuera Decidme ¿Ha valido la pena? A ver De tirar de edificios Hemos hecho 375 Bueno Para mí Sí, más o menos 375 Vale Un segundo Bam Vale Sé que He repitido Vale ¿Esto de qué es? Nuestro cota Me daría una fecha Por detenerlo Vamos a ver Una fecha Tiro Mira, desde arriba No me limbo de él Ahora, pero... Yo también Ahora Tiene que ir A ver Tenía 375 Vale Eh... Ahora tengo... Lan... 220 A ver... 220 Vale 220 Vale 220 Vale 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 Es darle Una vez Al cuadrado No Es darle Al cuadrado Venga Venga No, nadie Venga Una esquiva Perfecta Vale 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 Venga Que hago 50 Eh Venga Y venga Ya está Venga 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 Ya está Ya hecho Nada Vale Vale Y hago esto Vale 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 Eso es Eso es Vale 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 Otra vez Vamos a llegar a 250 muy pronto Aquí hay un grupito Como veis Vamos super bien Con un poquito que hagamos Vale ¿200? ¿Con cuánto nos hemos puesto? Con 200 Vale A ver si Si encuentro Si encuentro En daily view Vale ¿Son 100 puntos de sprint? O son... Va bajando el medidor Atención agentes, aquí control Informe de estado en ninguno Puesto de observación activo Buscando Spiderman Eh... ¿Me gusta? Pues... Me van a encontrar A ver ¿Qué es ahí arriba? Eso es Aquí arriba A ver Me puedo... Me puedo ponerla junto Eh... O sea... O sea... Aquí puedo hacer Todas las cosas que quiera Eh... Vale Mira, mira, mira Una detrás de otra Eh... ¡Pum! ¡Otra! ¡Otra! Esa... Esa... Creo que me la comió Pero claro... ¿Qué me interesa a mí? Venga... 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 Además... Con contacto es muy chico, eh... Venga... Venga... Además... Con contacto es muy chico, eh... Venga... Venga... Por lo menos... Voy... Voy tirando para abajo... A ver... Aquí... Vale... Aquí... Aquí... ¡Ah! ¡Uh! Vale... 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 Otro... Vale... 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 Eh... Eso... Si me tiro desde la pared Es un ataque... Caramba... Vale... Solo... 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 Solo por saber... Llevo... 4031 puntos calde... Vale... Pero... Eh... Hay un trofeo que es hacer partida plus... Y pasarlo en la máxima dificultad... Vale... Ojo... Que... Se ha caído... ¡Atacad! ¡Atacad! Vale... ¿Dónde está este suyo? ¡Ala! ¡Ala! Vale... 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 Y tu tambien vas a caer Puesto de financia 25, combate 200 Se que doy mucho, vale? Aquí? Pero porque me interesa Ojo! 247! Vamos a buscar aquí Vale Un segundo Uno No Dos Tres Yo voy aquí, vale, esto Combate para este Vale Vale Donde estas? Aquí control de silencio En fin de posición de Debil Shelf, cambio Venga Control, estamos detenidos a civiles que se nieguen a acroberar en la búsqueda de Spiderman Vale Al final yo le estoy dando Vale Pero como siempre podreis hacerlo Sabes que estos lo habéis buscado solos, no? Vale Y claro Habéis visto que ha aparecido Más 75 puntos de experiencia Pues ahora son 500 La Yudoka 382 109 Esto ha subido Vale, hay que volar bastante Bueno, volar Vamos a dar un rodeo Bueno A ver Es para ahí Es para tener Atención Hay presos robando coches y recorriendo la ciudad en ellos Agentes esta del parque de bomberos Respondan ¿Vais ciegos? ¿O solo sois tiquetas? Uh, uh Casi Dígame Dígame ¿Cuál es su problema? Dígame Que no se atrapen No molan nada No me están quitando tira, ¿no? No me están quitando tira, ¿no? ¿Tendría que dar un error Para esquivar? Vale Vale Perfecto Vale, ¿dónde está? Vale, ahí está Vale, ahí está Bueno, mira Vale, uno Dos Tres No me interesa No me interesa Matarlo Bueno, o sea Le ha dado Vale Ya está No ha sido de peli de ciencia ficción distópica Aunque la ciudad esté en ese plano últimamente Vale, pues nada Joder, ahora no me sale, tío Aquí control el table ¿Cuál es? ¿Dónde, tío? Venga, venga Me pilla De camino Me están buscando a mí, ¿vale? Quiero que es otra base Sí Mira abajo, ¿no? Parece que es que se mueve, ¿eh? Como... Ah, mira Ojo, dios de lejos, ¿eh? Disculpe ¿Este es el transporte express? ¡Déjalo al ataque, vado! Vale Vale, nada, nada Vale Siempre atacamos Al mismo Vale Quiero... Quiero... Quitar la máxima vida posible No... No hacía falta Vale Otro escribe perfecto Vale Vale Aunque no se la escribe perfecto Vale 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 Necesito hacer el combo Por lo menos Vale 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 50 Perfecto Ya está, ya Ojo Cómo ha roto la la señal de tráfico si no me sale el de hecho prefiero no hacerlo porque es perder los tengo que alejar los unos de los otros para que no coincida dónde vas amigo el impulsor puntual no sé por qué esto que es a una base hostia un puesto de sebo esto es lo peor del mundo tira 10 enemigos al suelo esto lo podemos hacer si queréis otro día si fuese un mercenario vestido de escorpión donde me metería detrás detrás de ti un poco un poco recién nivel 4 por mí acabaría ahora con esto pero octavius paga y quiere torturarte lo que es respetable mierda que me ha inyectado ahora hay que jugar con esto ostras pero que eso es un mar de veneno no es posible esto no puede ser real debe de ser el veneno pero no puedo arriesgarme tengo que buscar un sitio más alto y analizar lo que sea que me ha inyectado vale está muy chulo el juego vale aunque a veces tenga su cosita vale veneno malo ya debería saberlo sí pero hombre vale 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 debería estar seguro un minuto vale aquí tengo que analizar la neurotoxina para crear un antídoto es como batman tío espirma es como batman aunque también es como ariam escorpión ha hecho algunas mejoras aquí y aquí y aquí no a ver un segundo entonces las que quedan son esta esta y esto vale si si hay muy rápido pausa del vídeo de acuerdo pausa del vídeo una neurotoxina alucinógena mi cerebro creará pesadillas que mi cuerpo considerará reales vale usa X-Rap tengo que crear el antídoto rápido primero debo encontrar un esteroide natural el extracto de eclipta alba debería servir y el invernadero de ESU está cerca espero que tengan vale 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 ahí no usar las grúas yo la verdad es que no la uso tanto como de 10 vale uff casi ahí está el invernadero tiene que haber eclipta alba en el invernadero ahí está y ven hasta la última ¿eh? ¿a dónde ha ido? no 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 ¿eh? ¿es real? o está en mi mente puede ser las dos Doc son las alucinaciones intensificándose tú puedes con ello Doc suenas igual que yo antes de que la interfaz neural me afectase a la mente mis obsesiones siempre estuvieron ahí pero la interfaz me permitió abrazarlas agua tengo que arreglar esto arreglarte como sea ah Peter siempre intentas ser responsable incluso cuando no hay esperanza ni te imaginas cuántas veces tu optimismo me ha ayudado a salir adelante cuando todo parecía perdido te echaré de menos oh en sí lo siento lo siento lo siento mucho sí sí lo sientes y aún así has dejado que esto ocurra me pregunto cuáles serán tus prioridades es decir si yo era tan importante para ti ¿por qué dejaste que me autodestruyera? puedo ayudarte es la red neuronal que afecta a tu mente te refieres a la red neuronal que ayudaste a crear lo cierto es que esto es cosa tuya hostia le está echando la culpa sin tu ayuda jamás habría conseguido cometer ninguna de esas atrocidades como está la bronca tendría que haber visto lo que te ocurría no debería haberte dejado solo con los brazos buena suerte ojalá pudiese ayudarte sé fuerte Peter yo voy aprovechando para dar saltos el uso puntual hombre ya que estamos aquí está aquí está la escritura alba porque no puedo ah vale porque me tengo que poner de este lado un poquito pedo ya no 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 ¡Hostia! Golas de escorpión gigantes ¡Vaya! ¡Qué bien! Gracias, cerebro ¿Cómo te sientes, araña? ¿Te sube el pánico por la columna? ¿Escorpión? ¿De dónde has sacado este número? No haces las preguntas adecuadas No es como estar llamándome Si no, estar llamándome Quizás solo sean los gritos febriles ¿Real o no? Cuando me cure del veneno, iré a postigma ¡Te muere la boca, bichito! ¡Diviéntete con tus elefantes rosas! Vale 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 ¡Corre! ¿Quiero? ¡Quiero! ¡Ni siquiera quiero saber qué pensaría pronto de eso! Ojo, ¿cómo le ha atrasado? Obviamente, es normal que la atraviese Puesto que es una alucinación Vale Vale Mi propiamente intenta matarme ¡Esto es la cumbre de la suerte, Parker! ¡Ja, ja, ja! Vale, espérate Aquí, ¿no? Vale, aquí Ahí, el puesto de investigación Necesito la atropina Tengo que entrar en el puesto La atropina está aquí Ahí está Abre, que haga el camino perfectamente Otro viaje, ¿no? Esto va de viajes No hay atropina Otra vez Otra vez No A ver qué bronca le he hecho ahora Octavius y industrias, Octavius Es tarde Igual que era demasiado tarde para dudar No No es propio de ti, Doc Ah, este soy yo El yo que no le convenía a la sociedad Las partes de mí Que suprimí Pero tú me ayudaste Con esa carga El exhi Estaba mal, ¿no? A ver Si puedo Lo siento Daré con la forma de ayudarte Lo juro Deja de darte aires Nunca has ayudado a nadie No es que haya venido en ti Tú eres el veneno Ok Mamá Y me muero Me desintegro Y hasta ahora Complicado Complicado, eh Muy complicado Parece complicado No, 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 no Deja de huir de mí Quiero intentarlo No quiero nada de ti No, habremos pe... Espero no... Espero que no nos hayamos perdido en nada Eres un fracaso En la vida En el amor Y en el trabajo Solo haces daño No, para No me rendiré contigo Tú sale dos Y luego Por favor, habla conmigo Puedo ayudarte ¿Crees que puedes tratarme como a los demás? ¿Crees que puedes tratarme como a los demás? ¿Contenerme? ¿Ahogarme? No Mi genialidad brilla con luz propia Eh, espérate, espérate Te vi ¿Qué dices? ¿Y pensar que te consideraba un amigo? Somos amigos Para Siempre te he apoyado Y siempre lo haré Me apoyaste vendiendo mis ideas a Norman Saboteando mi mayor trabajo Mentira No creas que no lo vi No creas que no lo sabía Mentira Eso es mentira Por favor, Doc, por favor Tenía tantas esperanzas depositadas en ti, Peter Unas ambiciones tan nobles Podrías haber sido un gran científico Pero te faltaba voluntad Siempre distraído Siempre tarde Lo intenté, Doc Quería estar ahí, pero... Pero, no podía ¿Pero qué? Excusas Excusas y más excusas No contraté a un ayudante Sino a un gandul A un crío Que se las daba, cierto Mentira No Eso no es verdad No Si hubieras estado ahí cuando el comité de la beca O durante la comprobación previa O durante las pruebas Si hubieras estado ahí alguna vez Quizá no habría tenido que entrar en acción Por favor, Doc Aún puedes dejarlo Aún puedes curarte ¿Para qué? ¿Para volver arrastrándome a ese laboratorio? ¿Lanzarle pelotas de tenis al inútil de mi ayudante? No Ha llegado mi momento No Me lastrarás Más Aléjate, Parker No dejaré que vuelvas a sabotearme Intento Está muy chulo, ¿vale? Qué chulo, chaval No puedo No puedo Ahí hay algo Aquí está La tropina Supongo que será de frente ¿Vale? Otra vez no, tío Parece Brogas, tío Tengo la tropina Ahora tengo que mezclar el antídoto Tengo que volver al lado ¿Tienes vivo? Ya casi estoy curado Siento Ya No te preocupes Aranita Aún te esperan más sorpresas Volveremos a vernos pronto Claro que sí Vale, ¿quién es? Está ahí Vamos a ir recuperando poco a poco Claro, vale Los saltos No, no Vale Venimos Más malo Ya deberías saberlo Sí, ya, pero Hombre, es difícil, ¿sabes? Vale, es de aquí Desde aquí Venga Vamos, venga Ni siquiera quiero saber ¿Qué pensaría? Prontest He llegado No sé cómo Pero se me acaba el tiempo Espero que no se caiga Mezclar el antídoto Hostia Por fin Por fin Por fin Que llega Ahora que lo tengo que mover hacia adelante Creo que no Ahora estás en mis dominios Eres como Osborn Intente robar mi genialidad No, Doc Todo lo que pasa ahora Es culpa tuya Sabían que os reíais de mí Todos A mis espaldas Me explicaréis que os salve Pero será tarde Justicia Un justo castigo Todos los que me traicionaron Han de sufrir ¿Es que te habría olvidado? ¿Escorpión? ¿Eres real? No te muevas Y te lo enseño Ahora es mi oportunidad Otra alucinación Al menos tenía mandíbula de cristal O sea que es frágil, ¿no? Supongo que quiere decir Aquí No te será tan fácil Claro que sí Ahora sé que solo eres el veneno Intentando distraerme Vamos Ala, ala, ala Uno menos Tú eres más que un perdedor Siempre lo serás Se acabó A ese Bien Solo unos pocos más El mundo estaría mucho mejor sin ti Y lo sabes He de librarme de él Y centrarme en él Me pregunto si ¿Cuánto falle? Es como pelear con Tres Uno menos Siento que ese era lo bueno Si fuese tu kiyo Yo también me habría puesto Delante de una bala Mi voz interior Se ha vuelto muy maleducada Me pregunto Si Si podré Uno más A ver ¿Puedo esquivar en el último segundo? ¿Me has fijado que AmeriKey Lleva mejor cuando no estás cerca? Piénsalo Me Preferiría luchar con el escorpión Antes que con mi subconsciente Jeff Davis está muerto por tu culpa Has destruido a esa familia La culpa me corroe el cerebro Es que Me interesa escuchar todo Toda la conversación Quizás pueda darme Cuantos pares Espero que este fuera el último Apenas me tengo en pie El equipo que necesito Se me acaba el tiempo Se me acaba el tiempo ¿Dónde está mi traje? Creo que me he pasado Con la descontaminación Debería ponerme algo Mejor Hagamos como si todo esto No hubiera pasado A ver Yo sé que aquí había cosas Que las dejé Ojo Un grabador Parker dice que la interfaz es peligrosa Pero el chico es un novato Nunca ha creado nada en realidad Cree que puede quedarse al borde Y evitar embarrarse Murió mucha gente Para fundar esta nación Murieron para llegar a la luna Cada gran paso adelante Exige sangre Mierda Mierda Ahora que he gustado otro vez Nunca ha creado nada en realidad Cree que puede quedarse al borde Y evitar embarrarse Murió mucha gente Para fundar esta nación Murieron para llegar a la luna Y cada gran paso adelante Exige sangre Lo hemos dejado aquí ¿No? El próximo paso El paso de librarnos De la lata de Norman Puede que sea El más sangriento No dejaré que eso pase ¿Cuál? Contratos de defensa Estaba diseñando equipo Para mis peores enemigos Todo el tiempo Probablemente pensó Que sería divertido conmigo Preparando equipo Para Spiderman Justo aquí al lado Que cabrón, ¿no? La interfaz neural Está exacerbando La ira de Doc Puede que no sea capaz De volver a su estado habitual Vale Vale Lo examinamos todo Planeaba esto Delante de mis narices ¿Acaso era solo una idea En su mente Hasta que La interfaz lo llevó al extremo? Supongo que sí ¿Cuánto tiempo Ha usado el dispositivo Antes de que me diese cuenta? Uf Ni lo sabes, amigo Esto hay que hacerlo, ¿eh? Esto hay que hacerlo, ¿eh? Un tipo de polímero Es que No lo voy a llevar el igual No Este Yo podría No Este aquí Y este aquí, ¿vale? Ahora Sería Son dos Aquí Si podría ser Tiene que ser Otro Un segundo Que me estaba Un segundo A ver Los otros dos, ¿vale? Yo creo que van a ser Algo así, ¿no? O sea, puede ser Algo así, ¿no? Y aquí, ¿no? Y... Y... Aquí, sí Solo necesito Uno más Este Es este Probando Probando Esto es Probando Esto sería Una putada linguarda Vale Y ahora pues Supongo que los que queden Serán aquí Esto aquí Y... 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 Esto ya será... Nueve reiniciar yo creía que lo tenía hecho aquí, ¿no? no este sí, ¿no? y aquí y ahora uno aquí lo voy a poner aquí bueno, solo necesito dos entonces este es aquí vale no, yo creo que madre mía yo creo que el gordo este tiene que ir aquí no, porque lo quita y ahora es otro que quite, ¿no? no no aquí, no este no es aquí este es aquí y este es aquí es que esto es aquí quiero eso este este no no yo creo que este es aquí yo creo que este es aquí la verdad es si he puesto este aquí no este no va este no es entonces ahora hemos puesto otro pero ahora es que este de cuatro me lo rompe, chico y si y si no estoy haciendo mal es que esto son las dos esa no puede ir ahí en la vida esto no aquí aquí no, hemos dicho aquí y aquí está aquí y luego esta aquí va no no aquí aquí pero claro me quedaría aquí 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 la que falla es la de medio nada 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 entonces es esta entonces yo creo que es es no hemos dicho esta no y ya está es que no 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 tiene más vale creo creo que no que no tendría más tres tres dos vale claro que sería claro que aquí quitamos aquí ¿no? van a intentar poner a ver voy a poner voy a poner la de cuatro tiro y estos tres entonces esta con este nube coño aquí y esta aquí esto no lo tengo ni idea ¿eh? esta con esta y con esta es que esta es muy fácil porque es aquí y aquí y no no lo hago tío ahora no soy capaz de hacerlo vamos a por esto no echemos un vistazo una una a ver y si es y esta ¿no? vale vale esa tiene que ir ahí dos dos tres dos no dos entonces Esta es jodida Esta es muy muy jodida Me cuesta muchísimo Hora de hacer ciencia A ver Son seis Estaba aquí Aquí Vale, entiendo Y ahora sería aquí Aquí No, no, no Esta es fuera Esta es aquí Es uno, no, no Vale Uno nada más, ¿no? A ver Esto es Esto me parece hasta más fácil Parece correcto Vale Vale Es que ¿Qué me falta? ¿Qué me falta esto? A ver Un tipo de polímero Pero este es el A ver ¿Qué quiero estar seguro? Vale, este es el otro Es que este es jodida Mínica difícil Este es muy muy difícil Para mí Un tipo de polímero Vale Creo A ver Lo voy a intentar Aquí Que ya Vamos mal Quizás Este es de tres Este es de tres Aquí arriba Bueno, aquí arriba Este es de tres Y Tengo que quitar Ahora Uno Quito este Si pongo este Y pasa Y ahora es que Esto es de los extremos No, porque no No, no No puedo ir ahí Recordemos que son tres Es que falta este Está hecho Vale Está hecho Son tres Juntos Aquí Y ahora puede ser Que esto es aquí Joder Me va a costar la misma vida Este podría ser aquí Uno Y otro Y ya está Vale Y así de fácil Luego El de en medio Uno Aquí a los lados Vale Y sería esto Y ya está Y ya está Y ya está Vamos a hablar con los tres No creo que el orden Incluya Aquí ¿Veis? Pero es que Es Es el subido Necesito Este Este es el que Necesito Tengo que Este A ver Si Quito Quito Este 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 lo pongo aquí No Mierda Dada 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 A ver Tengo aquí No Tengo que Voy a intentar Voy a intentar Hacer Hacer Eso Voy a intentar Hacer Este Vale Ya Como Este 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 Vale Y uno a la izquierda ¿No? Uno a la izquierda Vale Pues ahora Me tengo que guardar La cabeza Quizás Este Y este No 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 Este No Porque no Decide No Este No Me va a conseguir La vida Entonces Uno aquí Y uno A la izquierda Totalmente Ah Mira Ya está Perfecto Y ahora Sería Este aquí Este aquí Dios mío Vale Hay que empezar Por el último Vale Esto es Alucinante Un polímero Que se repara Solo Esta cosa Podría sobrevivir A casi todo Vale Completado Bueno Bonificación Vale Vale Si no Si voy muy rápido Parad el vídeo Si voy muy rápido Parad el vídeo Cuando lo haga ¿De acuerdo? Si veis que lo hago Si veis que lo estoy haciendo Y vosotros lo hacéis al mismo tiempo Buscad Cuando finalizo Es decir Retroceded en el vídeo Y cuando ponga lo de bien hecho Le dais pequeños pasos para atrás De acuerdo Le dais pequeños pasos para atrás Y lo buscáis bien Esto vale Esto ya Siempre escuchando ¿Verdad? Siempre observando Memorizando Robando Aquí le has hablado Sobre la interfaz Neural ¿Eh? Sobre mi trabajo Bueno Esto acaba aquí Parque Confío en ti Pero en vez de reconocer Mi genialidad ¿Qué hiciste? Intentar acabar con ella Acusarla de defectuosa No tiene defectos Es preciosa Una extensión perfecta De la propia mente Hacia el mundo Pensamientos que toman forma Gracias a estos increíbles brazos Ahora solo puedo pensar En una cosa La reputación de Norman Echa trizas frente a mi Hora de hacerlo realidad Vale Esto sale El espectógrafo este feo Esto lo hemos visto A lo mejor hay algo por aquí Hay algo por aquí Que se me escapa Mira El brazo Esto parece increíblemente fuerte Y un poco raro Yo no hago nada Vale Nada Eso está para probar Y nada Tantos buenos recuerdos Trabajando aquí Por el sumidero Doc es la persona Más inteligente que conozco Y ahora puede Que la más peligrosa A ver Ver eso un poquito ¿De acuerdo? A mí no me gustan Los juegos que van directo Al meollo ¿De acuerdo? O la gente que va directamente A la historia Tampoco me gustan Los que se entretienen muchísimo ¿Qué? Vale ¿Quién? Este es veneno El buitre Ah no Electro Rhinos Me gustaría saber Lo que dice Calles bloqueadas Entiendo Bulldoot se parece un poco A Voldemort ¿No? Y esto no La tabla previa Vale Aquí es de donde hemos salido No sé Falta algo más Hemos visto este Hemos visto este Vamos Un orden ¿Vale? Aquí ¿Vale? Nada Solo se puede mirar Solo se puede mirar ¿Vale? Solo se puede mirar Y salir Vamos por orden ¿Vale? Vale Eh Cruzarte o criminal Nada Hemos ido por orden De arriba abajo Perfecto Y ahora vamos a esto Vale Parece que aquí está como Construyendo algo ¿De acuerdo? Y ya está Aún tengo el grano aquí Me duele una barbaridad No sabéis lo que duele Bueno, es grano herida Hostia Duele 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 Completado ¿Eh? Todavía me siento un poco confundido Tengo que extraer lo que queda del relleno Antes de encargarme de los otros villanos Buen momento para salir a patrullar Aumento de salud Bueno Aumento de daño cuerpo a cuerpo Es que en verdad No puedo mejorar el equipo ¿Eh? Bueno Habilidades Están todas Artilugios Están todas a tope Bien A tope A tope Vale A tope A tope A tope son dos ¿Vale? Taja de acumulación Como no me compré Los A ver Esto está todo, ¿no? Esto está 100% Esto está 70% ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? ¿Esto qué? Se bloquea con el ¿Esto qué hace? Eh La Genera concentración rápidamente Durante un breve de tiempo Sostenere y en realidad Todo lo que esté Los enemigos ya no piden Respuesta cuando te avista Eso no me interesa Me interesa Que quieran ¿Esto qué es esto? La tecnología experimentadera Crea trampas holográficas Que aturden a los atacantes Las placas Hacen que el traje Resista temporalmente Las balas A de todos los enemigos Pulsa el 2 más Machaca a los enemigos Machaca a los enemigos con Hostia Que pasada, ¿no? El El De condensión de condensión De condensión De condensión Eléctrica Eléctrica de forma Temporada Esto cuente Y Vale Sincroniza partículas De nano Nanomalía Para liberar Una devastadora Hora de onda de energía Vale Se desbloca con el traje Negativo ¿Vale? Se desbloca No es mal Llama a un Speeder Colea Que te ayuda Descarga PM amplificada Para aturdir A enemigos Usa Agarre de tela araña Sin necesidad De enredar A los enemigos La Nanomusculatura De asistencia Concentral Probablemente Un daño tremendo Crea un campo De distorsión Que puede ocultarte Ante enemigos Ojo Ojo Esto es bueno Para cuando tienes Que hacer ataques sigilosos ¿Vale? Traje de sigilo De más 100 Gravedad baja Baja la gravedad Ah, sí Mientras está en el aire No sé por qué Lo tenía Fecilado Permite acelerar más Y la transferencia Del momento De arriba Ah, mira Pues esto Ofende a tu A tu enemigo En su Orgullo ¿Vale? Ah, huya Por ejemplo Acable Los enemigos No pueden bloquear Ni interrumpirte Tus ataques Entre estas ¿Vale? Y ahora pues Trajes ¿Vale? ¿Qué me queda? Este no puedo Cogerlo Este no puedo Cogerlo Este no puedo Cogerlo Este no puedo Este no Este no Vale Esto O sea Necesito Fichas de base O sea Tengo que hacer base Tengo que hacer base Como tenemos que patrullar ¿Vale? Como tenemos que patrullar Como hay que patrullar Como hay que patrullar Vamos a hacer Puedo centrar Como hay que hacer Aquí Deshacer delitos Pero claro Aquí había una en medio Esto que es Huesto Ficha de base Puestos de banco Aquí había uno A ver Quiero también ver En marcas 4.072 Pero claro Hay que pasar por 4.100 4.200 Aquí 110 De 150 278 De 500 Y esto es 382 De 500 Y esto Muy bien 7.000 Esto Esto con media Hora Esto con media Hora Esto Con estas Tres Se hace En dos horas ¿Vale? Vamos a hacer Alguna base Aquí No hay base Esto es base Esta es muy buena Esto es Deshacerlo a 5 enemigos Llanza a 5 y esca en el aire Realiza 10 pata de columpio Derriba a 3 lanzas misiles 3 lanzas misiles Realiza 10 remates Y 10 pata de columpio Realiza Un combo de 50 Tira de la elección A 5 enemigos ¿Cuál son las colecciones? ¿Puedo? A ver ¿Qué va a hacer? Ah Yo estaba en mapa Aquí Nada Esto es Esto es 93% Porque faltan los delitos Y desafío de Tastmaster Podría hacer los delitos Y limpiar ya El área Aquí Solo me falta Un desafío de Tastmaster Creo que es el de dron ¿No? Es percusión Exacto Finalmente Vamos Vamos a por esta A ver A ver Atención Están robando En un centro De distribución De alimentos Aviso de incidente Cerca del Meatpacking District Parece que esos fugitivos Tienen rehenes Iré con cuidado Chicos Control de raciones A ver Ah Si El contacto ¿Dónde está el del El del Hola MJ ¿Te importa si te planteo un problema O algo es iluso? Cuando Está bien rendirse Con una vida Vaya Pete ¿Pensando en Otto? Si de obvio Si Aunque es comprensible A ver Mi parte generosa Y moralista Quiere decir Nunca Ser un amigo De verdad Significa estar ahí En lo bueno Y en lo malo Pero lo que ha hecho Otto No lo sé Pete Creo que tendrás que decidir Si los octavos Que conocías Sigue existiendo O no O incluso Si ha existido Alguna vez Si Si Gracias MJ Creo que Tengo cosas Que procesar Si Yo creo que Me llamané cuando quieras Cuenta conmigo Me da mucha rabia Porque Me da mucha rabia Bueno Me da mucha rabia Porque Podría hacer un combo De 50 Etc Cuando vayas Conseguir Lanzas de araña A la superficie Si entendéis Ningún punto de experiencia ¿Qué es? Siempre viene Vale Si Si detengo Primero A los convictos Me dispararán Los de Sable Y si detengo A los de Sable Los convictos Se escaparán Por una vez Una decisión fácil Már praying A ver Vale, aquí Vale, pues nada Lo he hecho solo en Vale, vale ¿Refuerzos de Sable? ¿Ellos por qué no tengo refuerzos? ¡Avanza! ¿Cómo he hecho eso? ¡Boder, macho! Venga, ven Que tú Me quieres pegar Aquí hay mucha gente ¡Boder, macho! Voy a tener que hacer Los combos de 50 A ver A ver Si le sale Puede ser Pero como de El de 50 Los combos de 50 Los combos de 50 Con lo que se quiere 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 Vale, aquí Vale Vale No, no había llegado ¿Dónde está? La ciudad es un poquito más segura Buen trabajo Espíame Ya que nadie me lo dice Ya que nadie me lo dice ¿Catapulta ojo? No, a ver ¿Catapulta? ¿Marcas? ¿Catapulta? Va, o sea Son mil saltos Vale, son 250 saltos más Vale, pues nada Vale Tengo algo que ir a por Scorpion Pero Llevo sin ver a Tiaméi Desde el incendio Creo que puedo parar un minuto del testigo Vale, voy a ver Quiero ver ¿Cuál es? Vale O sea, tendría que ser una O sea, si a Joker Creo que es el desierto, ¿no? ¡Hola! Podemos pelear O, atención Hacer una barbacoa Vale Vale A ver Tenemos Misiones nuevas Ojo Lanzar Vale Tenemos 299 300 Vale, se coloca Perfecto Como veis Es bastante fácil ¿De acuerdo? A ver Eso lo ha contado como 301 O 302 O 303 O 303 O 301 Vale 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 Uff Empieza a refrescar Será mejor que entre Y luego pues entrar, ¿vale? Pero no, no, no voy a entrar Porque viene bien Porque viene bien, ¿vale? Y sería Sería Bastante largo Tengo que ejecutar a 3 Vale Se nieguen a cooperar en la búsqueda de Spiderman No puedo dejar que los guardias de Spiderman Traten incertes Tenemos que hablar sobre vuestra definición de seguridad No dejéis que salte Vale Lo tengo ¿Voy a poner la puerta? ¿Después de la zona? ¡Despejad la zona! ¡Apó! ¡No me interesa, coño! ¡Ap! ¡Es un salgo, necesitamos refuerzos! ¡Ap! ¡Apor culo! ¡Ap! 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 ¡Bien! ¡Ya creía que iba a quedarme sin agentes de Sable vale, vamos a mirar Vale, me lo quito de en medio Te pego Y te tiro Te pego Te pego Y te tiro Te pego y te tiro Te pego Y te tiro Bueno, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Porque es un delito Creo Si, era un delito Era un delito Y aparte Bueno, bueno Tenemos que ir a ver A ver Por aquí Por aquí Ahí, arriba Ahí arriba Ahí arriba Eso es Siempre gustando un edificio Vale Estoy liado Pero puedo sacar tiempo Para repartir castañas Fuera Fuera Vale Aparte de De tirar con contacto físico Estamos tirando Me alegro de que no os hayáis cambiado de ropa Eso que nos ahorramos Ah, vale Ah, claro Están allí ¿No? Joder, me han dado Tío Admitidlo Os apuntasteis por los jetpacks Y ahora la cosa se ha salido de madre Vale Es que me quedan 8 para llegar a 400 Y luego ya 500 Y es nivel 3 Vale Ya es nivel 3 Esto Esto hay que hacerlo Fuera de cámara Para poder avanzar Por 4 mil más Ah, me ha quedado otro Ya está Creéis que os habéis llevado a lo peor Pero mis nudillos Están hechos polvo Así que Pero mis nudillos Dicen a dragón Aquí Aquí Aquí, ojo Que me van a comer Puedo lanzarlo Por contacto físico Vale Ya sé que la ciudad Está fatal Pero así no es como uno Se reincorpora a la sociedad No, yo creo que no Ya pues Eso no era Hay que buscar Y aquí Aquí otro no Vale Lo voy tirando Perfecto Perfecto Otra esquiva Perfecto Y este fallo Vale 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 Tengo que ir a festín No 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 Yo necesito Irme A la favor Porque es que aquí No No es Buenas noticias Con la décima detención Una paliza gratis Atención Atividos avisos sobre saqueos Solicitamos más gente cerca de Platyron Vale Yo tampoco Yo no sé si se refiere a eso No No Vale Eso Vale De más para ahora Vale Parece que esos fugitivos Tienen rehenes Iré con cuidado ¿Tienes domina de las arañas? Ven a por ella ¿Puedo sentarme con los chicos guays? Vale 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 no sé qué ha sido eso pero ojo vale la gano hijo de puta aquí me da mucha raya porque estos con esto se podría hacer es que los de los lanzacohetes los de los lanzacohetes y pistola que tamaño tiene el departamento de recursos humanos de sable siempre me dan problemas los lanzacohetes siempre me dan problemas los lanzacohetes me dan problemas los lanzacohetes me dan problemas los lanzacohetes me alegra poder aquí aquí perfecto aquí vamos a ver qué quiere tía que tengo que interactuar vale chicos chicas pues vamos a dejar aquí el vídeo espero que os haya gustado hoy hemos tenido emociones muy fuerte escorpio el veneno nos hemos enfrentado a nuestro subconsciente hemos hemos hecho bastantes cosas hemos hecho hemos hecho algunas marcas hemos subido esta 300 os la voy a enseñar antes de irnos 349 de 500 nos quedan 150 y una vez más que parece mucho pero en un pero en cualquier base como las bases se pueden jugar una y otra vez no hace falta aquí son 150 tenemos 110 son 40 más aquí son 500 tenemos 398 pues son 500 menos 398 son 102 de acuerdo 1000 vale esto ya es 1000 menos 751 son 249 más vale estos son 5000 bueno es es 5000 menos 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 3 33 3 5 son 1665 saltos más vale o sea impulso vale esto se hace fuera de cámara vale todas estas todo esto se hace fuera de cámara vale es intocable 4212 de 5000 esto se puede hacer fuera de cámara incluso incluso podemos irnos por ejemplo a una base vale eh yo se que vale ah hombre hay que aprovechar vale vale tengo que vale 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 y así aprovecho vale 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 veis que voy a ir usando un impulso vale dice a ver aquí volver a intentar pero tenemos todas las modificaciones vale o sea que se pueden dar una y otra y otra vez todas las veces entonces pues no hay ningún problema puesto que las marcas nos metemos por ejemplo nos metemos aquí nos metemos aquí en esta base que ya tenemos las las modificaciones ya tenemos las modificaciones mj estoy en la primera ubicación de tu lista sabes lo que he encontrado demonios premio para la señorita intenta averiguar lo que están tramando mientras yo me cuelo vale 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 lo tenemos hecho vale pero por ejemplo eh nos vamos para allá ¿no? vale vale por supuesto nunca he entrado en el campo vale eh mete no 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 me interesa a dormir cuanto más para tema no sé cuánto no 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 vale 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 sí vale ahora tenemos 4.113 vale de acuerdo y ahora me han dado vale Vale, eso me lo he esquivado perfecta Vale, y si quiero hacer mi tumbo de 50 Vale Vale, hago deep Vale, me han robado Vale, pero que me va a borrar, ¿verdad? Vale, aquí esto es para hacer poco, ¿vale? Vale, yo os recomiendo que os pongáis aquí, ¿vale? Hijo de puta A esta gente hay que matarlas cuanto antes Vale Vale, ahora A esta gente hay que matarlas con ramas, ¿eh? Peter, en este sitio presuntamente importan souvenirs para las tiendas de China Lo que importa no es algo que me gustaría tener como recuerdo Vale Demónios Parece que traen a sus compichas en contenedores Eso explica cómo meten a extranjeros con antecedentes en el país Perfecto, ¿eh? Vale, 30 games, ¿vale? Vale, cuarta oleada ¿Estáis cabreados? Ya sé que he usado todas las coñas buenas con los otros Pero no me gusta repetirme ¡Combiotas, dale! Y una vez que os hayáis hecho los 50 Podéis Podéis hacer como lo que queráis Pegarlo Pegarlo Llegan más Es como cuando la banda va por el cuarto bis Y tú solo quieres irte a casa Sí Vale Lanzarlo, ¿vale? Y no ir al last time Vale Demate, vale Hijo de eso, ¡ah! Que nos maten Que nos maten Venga, acercados muchachos Tengo redes para todos Vale, a ver Acer a esto Y poquito a poco os vais consiguiendo cosas Podéis hacer combos Vale, podéis hacer esquives Vale Remate, ¿vale? Si os da alguna marca por hacer 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 Podéis Vale, es aquí Vale Vale Y hacéis marquita, ¿eh? Vale Vale, ya está Y se completa Y se completa Se completa Se completa MJ, llama a la policía Todos los demonios están incapacitados No te olvides de traerme algo de recuerdo No, no, no Volváis a recuerdo No Bueno Ahora, bueno Ahora Lo vais a ver Lo vais a ver Vale Marcas, 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 marcas Esto 364 ¿Vale? Esto Vale Esto era Esto está en 398 Porque no lo puedo tirar Pero por ejemplo Esto teníamos 110 ¿Os acordabais? De que Era 110 Teníamos 110 Y eran 40 Pues ahora tenemos 111 ¿Os acordáis también De esto? De Que teníamos esto de YouTube De 364 Y eso O de la esquiva perfecta Que antes eran 4000 No sé Había uno que era 335 Que era este Vale 324 Que era este Que era 335 Como hemos tenido Cada vez venir Como hemos hecho algunos Para venir hacia aquí Pues ya hemos hecho algunos más ¿Vale? Entonces Hemos más En fin Como podéis ver Solo os tenéis que meter En misiones Que Bueno En bases Os metéis En la base En base enemigo otra vez Para intentar conseguir Las marcas Y lo hacéis simplemente Y no tenéis que avanzar En la historia Yo Os recomiendo Que os hagáis bases A ver libre Por ejemplo En la de los edificios Sobre todo En la de Kimpi Donde hay grúas Los edificios en construcción Que podéis tirar A los enemigos Aquí abajo A ver si Si hay alguna Por aquí Que Que pueda decir ¿Vale? A ver si Aunque solo se A ver tarde ¿Vale? Es que esto Aunque Queáis que no Viene bien ¿Vale? 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 ¿Aquí? 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 Recibidos avisos de tiroteos Desde múltiples vehículos Recibido un aviso De Little Italy A ver ¿Quieres probar? ¡Eh! ¡Genios! Si no hubierais armado Caleo No os habría visto A ver Necesitamos agentes Necesitamos agentes en el centro Típico Es que unas cosas como Deja que lo adivines Te encerraron por pirómano ¡No os habría visto! No os habría visto No les voy a ver Deja de lo que sea Deja de lo que sea No es tan duro ¿Veis? Poquito a poco No importa, perdón, no importa, no importa, no importa, no importa, no importa, no importa. Vale, vale, vale. Si no, pues, vale. A este, suponísimo, le voy a agarrar. Ahora es. Baja aquí de una vez. Ah, recuerdo, recuerdo. Chúpate esa. No estás a mi altura. ¿Pero tú te crees que me puedes llegar? Es un tío, ¿cómo puede ganar? Lo siento, pero te va a hacer un remate. Me van a matar. Me van a matar. Me van a matar. Vale. Lo malo es que la cámara no sigue a Spiderman. Hay que girarla, hay que girarla. La peor banda de rocienes con la que he lidiado en la última media. Vale. Vamos hacia arriba. Se ve la mano, se ve. No, se ve, no. Quería, patrón, hacer ejemplo. Estos objetivos somos nosotros, ¿vale? A ver, venga. Tengo que... ¿Veis? Ok. ¿Veis? Ok. ¿Veis? Ok. 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 Infantería, aquí Control. ¿Cuál es la situación en el distrito financiero? Control, violación del estatuto 237 de la ley marcial. Hemos interrumpido una reunión civil ilegal. Aconseje el curso de acción. Por ejemplo, aquí, podéis tirar a enemigos de abajo, ¿vale? Entonces es una de las mejores bases, os la pongo, creo que es donde se empezaba, es esta base, de acuerdo, aquí está donde está el techo, eso no sé lo que es, lo de las investigaciones estas, las frecuencias de antena, es aquí la cualidad de FIS, en el distrito financiero, es una de las mejores, porque como podéis ver, podéis tirar a enemigos abajo, y si os ponéis por aquí arriba, los podéis tirar también, de acuerdo, los podéis tirar por aquí, o por aquí, sé que también hay alguna por aquí, creo que era esta, creo que era esta, y luego para hacer, si no queréis hacer bases, podéis hacer los desafíos de Dark Master, pero siempre que sean los del combate, porque los del combate pues tenéis que esquivar, tenéis que hacer, tenéis que hacer como por ejemplo, para conseguir las tres fichas, bueno, para conseguir seis fichas, porque una ficha, 1500 puntos, vale, eso es una ficha, para conseguir dos fichas, 22.500, pero dos fichas, por nivel normal, por nivel experto, más una ficha de nivel increíble, y luego nivel perfecto, nivel perfecto, pues tres fichas, tres más dos más uno, son seis fichas, aquí tenéis seis fichas, de acuerdo, pero yo, pero yo, bueno, yo recomiendo esta, vale, porque es la más fácil, aunque, aunque también es muy bueno hacer, hacer esta, vale, o sea, hacer esta, porque si queréis, podéis hacer, tenéis, tenéis esta guarida, tenéis esta guarida, y si llegáis a un punto de la historia, tenéis esta guarida, este puesto de Sable, y luego tenéis esto de Dark Master, o sea, que tenéis una, tenéis algo para hacer combo y mejorar, vale, tenéis esto, bueno, para conseguir más puntos, esto básicamente es para hacer combo, vale, esto es para hacer combo, hacer esquivas perfectas, hacer patatas columpios, las, los desafíos de Dark Master, es para hacer remates, esquivas perfectas, pegar enemigos en las redes, derrotar enemigos con la salud a tope, que nos quiten vida, además, como ya vais mejorando, os ponéis un traje, podéis poner un traje diferente, etc., vale, luego, también, para realizar un combo de, un combo de quince golpes seguidos, de treinta, de cincuenta, sobre todo, lanzar a quientos enemigos de edificios, esto, esto para Dark Master no, para hacer, para hacer, desarmar a quientos enemigos, esto viene muy bien, porque siempre vienen con armas, con pistolas, podéis hacer, con contacto físico, vale, lo de la yuca, cuadrado y luego triángulo, podéis hacer, lanzar a quientos enemigos de aire, eso es para arriba, vale, aterrizar en perroso, tirar quientos enemigos hacia abajo, lanzar a quientos enemigos, aturdir a quientos enemigos una mina, os ponéis, os ponéis, vale, aunque esto es, viene mejor en las bases, pero también se puede hacerlo de socio de Dark Master, ponéis un par de minas en las puertas, y, chapo, electrocutar a quientos enemigos, reunir un grupo de gente, esquivando, y luego le electrocutáis, péndulos, vale, patadas, columpio, viene muy bien, porque si reunís mucha gente, uno tras de otro, luego, luego desarmar quientos enemigos con lanzamisiles, rifles o escudos, realizar 500 impactos perfectos, y enredadar quientos enemigos, vale, y luego para, y luego esta, y luego esta, la goleada es más para las bases de quinto, en fin, espero que os haya gustado esta explicación, nos vemos en el siguiente vídeo, y hasta la próxima.